alzando la voz para que todo el mundo sepa que cristo está vivo alzando la voz como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo bienvenidos esto es alzando la voz un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar hay un ángel llegando y bendición en sus manos hay ángeles volando en este lugar en medio del pueblo y junto al altar subiendo y bajando en todas las direcciones no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó si sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra ella canta, ella llora ella ría y congrega enfrenta el infierno disipa el mar buenas noches hermanos bienvenidos a nuestro programa alzando la voz para la evangelización hermanos pues un gusto y un placer estar aquí con ustedes mi nombre es alejandro domínguez miembro de esta gran comunidad que se llama coinonía hermanos pues le recomendamos que se queden con nosotros estamos conscientes de que ya es un poquito tarde pero como dijo el padre miguel ángel que se acaba de ir a quien le enviamos un cordial saludo pues vale la pena desvelarse un poquito como también dijeron a veces nos desvelamos por algo que no vale la pena a veces nos desvelamos por algo sin sentido pero en esta ocasión escuchando, alzando la voz pues si, bien que lo vale hermanos como les decía estamos transmitiendo desde nuestra parroquia nuestra señora de la encarnación aquí en Tijuana, Baja California desde donde les enviamos un cordial saludo y hablando de saludos hermanos quiero iniciar nuestro programa precisamente con una cita de San Pablo que les hace a los galatas San Pablo en la carta a los galatas les dice reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre Gloria a Él por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Pues hermanos con este saludo que hace San Pablo a los galatas pues de igual manera nosotros también les damos las más cordiales las bienvenidas ahora en el papel del ganero solitario Johnny como el ganero aquí le vamos a dar nuestros teléfonos para que nos llamen para que nos manden un saludo o algo que quieran comentar de igual manera aquí estamos hermanos aquí en Tijuana 622 8962 en Estados Unidos 866 228 4305 y nuestras páginas de internet coinoniaradio.org y tjcatolico.com pues bien hermanos iniciamos nuestro tema del día de hoy hoy vamos a a leer una parábola hermanos vamos a a estar comentando una parábola que se llama las cuatro velas el tema de hoy la esperanza nunca falla existe una virtud hermanos en la que no se le ha dado su debida importancia hasta el día de hoy que es la esperanza se le llama la hermana menor entre las virtudes teologales sin embargo San Pablo la valora de forma especial fíjense hermanos la esperanza nos dice San Pablo la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado Romanos 5 5 repito hermanos la cita Romanos 5 5 y nos dice la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado la prueba que el Espíritu Santo es irrefutable miren ya que Dios derramó su Espíritu un Espíritu hermanos que renueva la faz de la tierra en nuestros corazones y nos hace vivir nuestra salvación en la esperanza entonces eso es lo que nos dice San Pablo con respecto a la esperanza fíjense hermanos que la virtud de Abraham no fue simplemente la fe nosotros normalmente lo conocemos por el padre de la fe todos sabemos quien es Abraham el padre de la fe pero sin embargo el anciano patriarca supo esperar contra toda esperanza nos dice en Romanos 4 18 cuando el cumplimiento de las promesas parecía ilógico y hasta contradictorio él siguió esperando por supuesto con una gran fe pero también con una gran esperanza hermanos entonces este es nuestro tema de hoy la esperanza nunca falla y pues como ya dijimos los invitamos para que se queden con nosotros para que sean parte de esta programación de este proyecto que es la evangelización a través de los medios hermanos nos llama nuestro hermano Javier Moriel y su familia siempre la familia primero presente saludos al hermano Alejandro y la pregunta del millón donde está Batman pues ya quisiera yo saber hermanos donde está pero no se preocupen que al rato aparece ok hermanos continuamos con nuestro tema la esperanza nunca falla recuerden que en el tercer segmento vamos a leer la parábola una parábola que se llama cuatro velas para que estén pendientes no se no se vayan no le apaguen y continuamos hermanos dice el tema de hoy la esperanza la esperanza perdón confiar en Dios todos los hombres en un momento u otro de su vida nos enfrentamos a momentos dolorosos hermanos tanto como el sufrimiento como la muerte como la enfermedad etc es solo gracias fíjense es solo gracias a la esperanza que es la segunda virtud teologal como ya dijimos que estas realidades adquieren un sentido convirtiéndose en medios de salvación si queremos verlo en ese sentido hermanos tenemos que darle a la esperanza un sentido que sea medio de salvación verlo también o tenerlo en un camino para llegar a Dios la esperanza hermanos nos da la certeza de que algún día viviremos en la eterna felicidad fíjense entonces cuando nosotros tengamos esos momentos dolorosos que estemos sufriendo alguna enfermedad algún problema grave fuerte pues tenemos que estar confiados en que algún día viviremos esa eterna felicidad hermanos en que este momento pues va a ser también un camino de salvación un camino para llegar a Dios entonces a veces la enfermedad pues nos purifica y nos da ese ese momento para poder encontrar a Dios que antes cuando estamos bien cuando tenemos pues que no nos falta nada tenemos todo pues no nos acordamos no sabemos siquiera alguna de las veces que Dios existe entonces hermanos la virtud de la esperanza corresponde a ese anhelo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre es una virtud fíjense es una virtud sobrenatural infundida por Dios desde el momento del bautismo y nos da la firme confianza en que Dios por los méritos de Cristo nos dará las gracias que necesitamos aquí en la tierra para alcanzar el cielo entonces hermanos pues siempre tenemos que tener nosotros esa ahora si valga la redundancia esa esperanza siempre tenemos que estar confiados en que nuestro Señor nos va a dar esas gracias que necesitamos para alcanzar el cielo entonces vemos hermanos que la virtud de la esperanza consiste en confiar con certeza en las promesas de la salvación que Dios nos ha hecho y está fundada en la seguridad que tenemos de que Dios nos ama por supuesto si nosotros creemos si nosotros estamos plenamente confiados que Dios nos ama pues siempre vamos a tener esa esperanza y como dicen por ahí pues la esperanza muere al último entonces hermanos esta seguridad que tenemos nosotros de que Dios nos ama y que también que está basada en la bondad y en el poder infinito de Dios que es siempre fiel a sus promesas entonces todo depende de ahí hermanos creer que Dios está con nosotros y tener esa seguridad que Dios nos ama y creer también que nuestro Dios es siempre fiel a sus promesas y por otro lado vemos hermanos que sin esperanza el hombre se encierra en el horizonte de este mundo y pierde la visión de la vida eterna lucha solo contra las dificultades porque prescinde de la ayuda de Dios o sea que hermanos cuando nosotros estamos alejados de Dios cuando nosotros no sabemos o no queremos que Dios está ahí con nosotros entonces vamos a estar solos en esa lucha en ese sufrimiento en ese dolor que ya hablamos en esa enfermedad y pues no vamos a tener la esperanza vamos a a pensar que nos han dejado solos aunque estemos rodeados de personas que estemos rodeados de nuestra familia incluso vamos a sentirnos completamente solos hermanos precisamente porque hemos prescindido de de esa ayuda que es la que Dios nos brinda la que Dios nos da y que él siempre está ahí como dijimos que él siempre es fiel a sus promesas entonces hermanos retomando un poco lo que es perdón lo que es la descripción o el sinónimo de esperanza pues ya vimos que es una virtud a la que no se le ha dado su debida importancia sin embargo es una de las virtudes la segunda la segunda virtud teologal que está ahí hermanos está a la mano y solamente pues tenemos que voltear buscarla y tenerla presente en nuestros corazones antes de ir a un corte hermanos quiero invitarlos para que nos acompañen este 7 de septiembre en la escondida en el restaurante la escondida vamos a a tener nuestro desayuno pro radio y pues la invitación está hecha para que vayan apartando la fecha vayan anotando en su agenda vamos a tener de invitado al padre israel ángeles nuestro nuevo vicario así es que hermanos acompáñenos y por allá nos vemos que nadie apague tu voz después del corte regresamos alzando la voz estamos de regreso en alzando la voz tú has venido a la orilla no has buscado no has buscado ni a sabios ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo y mi trabajo me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú necesitas mis manos mi cansancio que a otros descanse amor que quiera seguir amando señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar tú pescador de otros lagos ansia eterna de almas que esperas amigo bueno que así me llamas gracias hermano muchas gracias por continuar con nosotros Dios les bendiga donde quiera que se encuentren hemos entrado al segundo segmento hermanos ya saben que en el segundo segmento pues damos la bendición que está en el libro de números capítulo 6 versículos 22 al 27 y dice así ya ve te bendiga y te guarde ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz pues ya saben hermanos está la bendición que utilizó Aarón que utilizó Moisés para bendecir al pueblo de Israel y San Francisco de Asís también lo retomó por el año 1150 para bendecir a cada uno de sus discípulos continuamos hermanos así es hermanos tenemos saludos nuestra hermana Cristi Valle nos manda saludos y felicita al programa felicita a toda la programación de Coinonia Radio nuestra hermana Cristi pues es una fiel radioescucha de todo lo que es Coinonia también saludamos a nuestro hermano Javier Muñoz su esposa Cuquita y por supuesto a nuestro hermano Albino que también nos escuchan todos los días hermano son fieles al programa de Alzando la Voz y que tal de nuestros hermanos Antonio de Mar e Irma de Mar pues mira no se han comunicado vamos a invitarlos para que nos llamen yo creo que ya no nos quieren los hermanos no yo si si claro por supuesto han de estar dormidos pero bueno hay que hacerles una una alerta ok hermanos continuamos con nuestro tema estamos hablando de la esperanza está hablando mal de ella no no estamos hablando bien la esperanza nunca falla fíjate hermano que uno de los ejemplos más claros de lo que es la esperanza lo encontramos en Job oh por supuesto Job que a pesar de todo lo que le sucedió seguía creyendo en Dios su esperanza nunca se perdió por más que le decían él seguía siendo fiel fíjate si si ciertamente si de hecho cuando en los primeros capítulos del libro de Job pues ahí nos encontramos cuando este en primer lugar pues le vienen pues cada una de las calamidades que va sufriendo después se viste de enojo se viste de ceniza y pues ya ahí empieza a hacer su penitencia y su oración y su mujer le empieza a decir que reniegue de Dios no ciertamente entonces ella dice el Job le dice a su mujer si de Dios hemos recibido lo bueno porque no aceptar lo malo que no aceptar la malo ciertamente el siervo Job este fue el quien prácticamente el que recibió pues prácticamente así que le pegaron con tubo ¿no? muy fuerte pero siempre estuvo esperando ciertamente cuando estamos pasando por sus situaciones difíciles siempre se nos invita y prácticamente es el primer uno de los libros que siempre nos recuerda cuando estamos pasando por situaciones difíciles que nos hacen recordar al siervo Job así es hermano fíjate que estamos aquí tocando el tema de la esperanza pero hay algo que me llama la atención dice ahora bien la esperanza en Dios no tiene que eliminar un cierto temor a Dios o sea el hecho de que tengamos toda la esperanza en Dios no tiene que eliminar un cierto temor a Dios un temor sano pues los hombres sabemos que así como Dios es siempre fiel los hombres sabemos que muchas veces somos infieles y hacemos caso omiso a la gracia lo cual nos conlleva el riesgo de condenarnos ciertamente que sí entonces debe haber una proporción entre la esperanza y el temor que pasa hermano cuando por ejemplo nuestros hijos no algún hijo ciertamente sabe que pues que lo queremos mucho ¿no? y que siempre estamos con él y lo perdonamos eso hace que pues se pase a veces ¿no? que se salga ¿no? por supuesto es lo mismo que estamos hablando ahorita ¿cómo ves? no sí no y ciertamente los que somos papás y papás modernos que ya no corregimos a nuestros hijos como nos corregían a nosotros si ciertamente a veces de repente los hijos tienden no sé si es la palabra correcta a abusar ¿no? de los permisivos nos volvemos muy permisivos y ciertamente a veces si abusan hasta que uno se pone duro y ya empieza uno a negar los permisos entonces ya lo van entendiendo pero ciertamente así es ¿no? es una línea muy tenue que a veces se brinca se sobrepasa exactamente debe haber una proporción entre la esperanza y el temor fíjate hermano la esperanza sin temor es presunción o sea si hacemos todo porque Dios nos perdona podemos hacer cualquier cosa al cabo que Dios está ahí ¿no? con nosotros y es papá bueno y nos perdona ¿no? entonces sin embargo hermanos una esperanza con temor de hijo de Dios es una esperanza real por otro lado una esperanza con un temor excesivo nos lleva a la desconfianza entonces el temor solamente es decir sin esperanza no es otra cosa que desesperación sí exactamente así lo es hermano ciertamente así o sea es ahora sí como dicen Dan dice dicho ¿no? a Dios rogando y con el mazo dando ciertamente sí estamos pasando muchos miembros de comunidad comunitaria están pasando por situaciones difíciles de hecho días atrás comentábamos con uno de los hermanos que que está también pasando por una situación difícil ¿no? le digo ¿sabes qué? le digo a todos los hermanos que una gran parte de los que se han decidido por servir al Señor siempre los inicios de su vida si están muy bien económicamente pasan por situaciones difíciles donde poco a poco se les va quitando pues prácticamente su estabilidad económica ¿no? pero ciertamente sí somos probados para ver si realmente somos perseverantes lo que libre lo que dice el libro de Eclesiastes capítulo 2 ¿no? que nos preparemos para la prueba estar alertas ¿no? ciertamente para no depender totalmente de los bienes materiales que Dios nos da pero la gran alegría que tuvo el siervo Job pero después de que pasó por todas las calamidades que pasó después se le devolvió lo triple y así dice las escrituras así es hermano sí por supuesto no sabemos que que el hombre que nosotros estamos destinados a la vida eterna ¿no? y la esperanza es la seguridad de eso ¿no? o sea tenemos que tener siempre esa esperanza ¿no? de que nosotros vamos a llegar ahí ¿no? a la vida a la vida eterna entonces hermanos pero esto ¿cómo va a ser? pues únicamente confiando en Dios ¿no? confiando en nuestro Señor entonces la esperanza tiene que ser cristiana si si ciertamente en estos días una de nuestras conocidas está pasando por una situación sumamente difícil una enfermedad que le dio y que todavía no han dado un diagnóstico muy muy real ciertamente es es el el irle a visitar y el convencerle de que esos sufrimientos los tiene que estar ofreciendo al Señor para que en cierta manera cuando tú ofreces un sufrimiento al Señor te contrae consigo mismo la paz la tranquilidad pero si estás sufriendo sin ningún desaliento sin ningún por qué es cuando el sufrimiento se vuelve más fuerte más difícil y es más difícil sobrellevar la cruz porque ciertamente todos tenemos una cruz pero hay dos maneras de llevar la cruz una es con Jesús y otra es sin Jesús una es con Cristo y otra es sin Cristo cuando se lleva con Jesús cuando se lleva con Cristo es más ligera es más llevadera la cruz cuando se lleva sin Cristo sin Jesús es más difícil llevar esa cruz pero todos tenemos una cruz sin excepción todos si por supuesto por eso nos dice que la fe tiene que ser cristiana porque tiene que estar fundada en la fe tiene que estar fundada en la fe porque nace de creer en las promesas que Dios nos ha hecho entonces pues es parte de lo que nosotros en comunidad coinonía llevamos o vivimos porque creemos que nuestro Señor pues va a ser el camino es el camino a la vida eterna hermanos pues casi casi nos vamos a a corte pero antes queremos invitarlos para que este 31 de agosto nos acompañen aquí en la capilla de San Sebastián fíjate hermano que tenemos muchos eventos para este fin de semana uno de ellos es este concierto con nuestro hermano Miguel Alonso y su y su grupo columnas de fuego o sea se va a estrenar como como este como ministerio de música columna de fuego va a haber antojitos mexicanos van a estar las madres discípulas de Jesús o sea hermano no hay pretexto nos vemos este 31 de agosto a las 7 de la noche regresamos que nadie apague tu voz después del corte regresamos alzando la voz ya estamos de regreso en alzando la voz pescador Cristo te hizo pescador indícanos donde encontrarlo para ser con él felices como tú voy navegando sin timor el mar abierto me abandona la razón apenas si sobrevivo como un niño perdido busco algo que no haya en mi interior más de repente llegas tú más de repente en tu palabra el faro de la blanca luz llévame a puerto seguro donde hay un futuro donde exista un cielo más azul tu palabra es la esperanza que buscamos tantas alas pescador tú serás vamos hermanos muchas gracias por estar con nosotros gracias por estar en con un y a media gracias por estar en la ochocientos am estamos compartiendo el tema en esta noche la esperanza quiero aquí rápidamente antes de pasar el micrófono nuestro hermano alejandro rápidamente leerles el libro de Siracides capítulo 24 versículos 30 al 31 ahorita les va a leer una parábola que tiene en sus manos pero esto va relacionado al tema que está tocando en esta noche sobre la esperanza dice yo por mi parte era como un canal salido de un río como un arroyo que se pierde en un jardín del paraíso yo pensé voy a regar mi huerta voy a regar mis flores pero mi canal se convirtió en río y el río en mar entonces dije sea mi enseñanza como la aurora y pueda yo llevar la luz a lo lejos derramaré la instrucción como una profecía la dejaré a las generaciones venideras generación tras generación palabra de Dios te hablabamos señor bien hermanos pues lo prometido es deuda vamos a a leer la la parábola que comentamos al inicio de nuestro programa se llama cuatro velas esperemos que que sea de su agrado en una amplia sala cuatro velas compartían su luz en las en las tarde en una tarde de verano cuando el crepúsculo diluyó los colores y se alargaron las sombras un triste diálogo surgió entre ellas la primera la primera vela dijo con sollozos yo soy la paz yo no sé qué hago encendida en este mundo los hombres anteponen la guerra la violencia y el terrorismo yo mejor me apago y se fue muriendo la segunda vela afirmó con decepción yo soy la verdad ya no sirvo para nada en este mundo las personas prefieren vivir en la mentira y el engaño me han rechazado y se mienten los unos a los otros yo no tengo ya nada que hacer en este planeta mejor voy a desaparecer de este mundo la tercera vela se levantó con tristeza yo soy el amor yo ya no tengo fuerza para mantenerme viva la gente ya no cree en el amor los matrimonios se divorcian y las familias se dividen reina el egoísmo por doquier prefiero extinguirme y se fue apagando David un niño de 7 años entró lentamente a la sala que era iluminada tenuamente por la última vela le dio miedo y comenzó a llorar tengo miedo ha desaparecido la paz la verdad y el amor el mundo mi mundo está en tinieblas no quiero vivir en este caos tan oscuro la última vela la única que continuaba encendida iluminó las lágrimas de sus ojos y le dijo David no llores no tengas miedo mientras yo permanezca encendida yo puedo volver a prender todas las velas que estén apagadas yo soy capaz de comunicar luz otra vez a la paz la fe y el amor el niño preguntó tú eres capaz de encender otra vez la luz de la paz de la fe y del amor quien eres tú la vela respondió yo soy la esperanza mientras yo permanezca encendida no todo está perdido el niño repitió tú eres la esperanza y mientras tú permanezcas encendida no todo está perdido le dijo la vela con mi luz se pueden volver a encender la paz la verdad y el amor el niño tomó la vela de la esperanza y encendió las otras velas mientras proclamaba con la esperanza logramos encender todas las velas apagadas fin de la parábola ahora sí que son los cuatro sigillos hermano ¿qué le parece? pues no está buena la enseñanza la parábola ciertamente sí es como dice el dicho la esperanza muere al último y es una gran verdad esa o sea mientras uno tenga vida tienes esperanza tienes esperanza salir adelante tienes esperanza sobreponerte tienes esperanza sobreponerte a todas las situaciones difíciles de tu vida ciertamente así es o sea y como leí aquí pues en el libro de Siracides en el capítulo 24 versículo 30 o sea es como una semilla que se siembra y estás esperando que poco a poco vaya produciendo su fruto y esa es la esperanza esperar que produzca su fruto o sea no todo está perdido ciertamente así es no todo está perdido yo soy la esperanza y mientras yo permanezca encendida no todo está perdido yo termino que a veces nosotros podemos ser esa esperanza y hermanos como dijiste hace un momento que están pasando por situaciones difíciles pues enfermos o con algún algún problema y ciertamente hermanos no nomás nosotros personal estoy hablando de todos en general podemos ser esa esperanza hermanos tenemos que acudir con el hermano hacer la visita para llevarle precisamente esa esperanza si ciertamente así es y fíjate que a veces las situaciones se tornan difíciles pero a veces no son tan difíciles nada más es cuestión de dialogar es cuestión de ponerte de acuerdo antes de proseguir quiero mandar por ahí un saludo a nuestro hermano Jesús Bautista que dijo que iba a estar escuchándole y su esposa pues muchas bendiciones ahí hermanos Dios les bendiga están en un centro de rehabilitación que se llama La Vereda y bueno que van a estar escuchando pues bendiciones ahí a todos los hermanos del centro La Vereda bueno continuamos ciertamente así es hace rato este a mi esposa y a un servidor nos tocó ir a atender una parejita de jovencitos él tiene unos 22 años 23 la muchacha tendrá unos 18 años y pues ciertamente pues como todas las parejas jovencitas que se quieren mucho pero pues han tenido sus dificultades y están a punto de quedarse separar pero ciertamente pues como le decía mi esposa a ellos que bueno que nos llamaron a nosotros porque a veces a ciertas dificultades de parejas que todos pasamos pues a veces las hacemos muy grandes pero ya cuando se ven a la luz de Dios a la luz del día que Jesús es el día no son tan graves los problemas hay gente que tiene problemas mucho más mayores y más sin embargo ahí están y muchas veces las parejas jovencitas a veces por situaciones que son simples que son insignificantes quieren separarse pero lo bueno es que esta parejita pues está buscando ayuda y pues por por gracia de Dios nos tocó platicar con ellos yo creo que estuvimos fácilmente unas dos horas platicando con esta parejita pero ciertamente hay la esperanza la esperanza de salvar el matrimonio y es así como cuando una persona pide ayuda es porque tiene esperanza de salvar su situación o salvar en el caso de este caso su pareja quiere quiere salvar exactamente no pues es precisamente de lo que estamos hablando que podemos ser nosotros esa vela de la esperanza y mira lo que nos dice Ezequiel 37 Ezequiel 37 1 al 14 nos dice a nosotros nos corresponde ser profetas de esperanza que podemos anunciar que el valle de huesos secos vuelve a la vida gracias al espíritu de Dios que es capaz de renovar todas todas las cosas y fíjate retomando eso de Ezequiel también si tú te vas al libro de Maccabeos capítulo primer libro del Maccabeos primer libro de Maccabeos a capítulo 7 donde los siete jóvenes están entregando la vida por Dios ellos tienen la esperanza de que van a resucitar en el en la presencia de Dios en el último día como ellos lo dicen y todavía cuando llaman a la madre a que sorte al hijo menor que es el que le quedaba para que se postre y adore al rey o sea ella en su lengua materna le dice hijo yo quiero verte en la presencia de Dios junto con tus demás hermanos no me defraudes le dice y ciertamente dicen que al final desde la historia del libro de los Maccabeos que es el joven que sufrió más porque encaró cara a cara al rey le dijo bueno tú quién eres para hacer lo que estás haciendo con nosotros o sea nosotros estamos pagando nuestras culpas posiblemente algún pecado cometimos pero a ti a ti quién te va a dar la esperanza que vas a resucitar en el último día y ciertamente para todo debemos tener esperanza o sea nada está perdido del ángulo que lo veamos nada está perdido nada está perdido precisamente no lo que nos comenta la la parábola no con mi luz se pueden a volver a encender la paz la verdad y el amor regresamos hermanos que nadie apague tu voz después del corte regresamos alzando la voz moriplus cápsulas 7 veces la vitamina C de la naranja 4 veces la vitamina A de las zanahorias 4 veces el calcio de la leche 3 veces el potasio del plátano 2 veces la proteína del yogur moriplus cápsulas adquiérela en coinonía radio o infórmate al 622 89 62 contáctanos y haz tu pedido ahora moriplus cápsulas mejora tu salud y de forma natural miel silvestre 100% natural 100% virgen coinonía presenta recetas para una vida mejor ya estamos de regreso en alzando la voz gracias hermanos muchas gracias por estar con nosotros dios les bendiga donde quiera que se encuentren hermanos estamos hablando sobre el tema sobre la esperanza en el capítulo 35 versículo 12 en adelante pues también ahí hay un título que se llama el señor no tardará y dice así dale altísimo como él te ha dado a ti con generosidad de acuerdo a tus medios aquí quiero hacer un alto miren hermanos cuando nosotros nos hacemos miembros de una comunidad ya sea Juan 17 21 ya sea comunidad coinonía nueva expresión maús cualquier comunidad una de las cosas que se nos enseña a los miembros de las comunidades es empezar a diezmar y eso es muy importante hermanos porque es importante porque dice dale altísimo como él te ha dado a ti con generosidad de acuerdo a tus medios o sea que si el señor a ti te da por así decirlo un vecino mil pesos semanales a dios les corresponden cien si te da dos mil a dios le corresponden doscientos pero como debemos de actuar es muy fácil muy sencillo en cuanto a ti te dan tu sobre de tu paga en tu trabajo si te pagan por medio de efectivo pues rápidamente apartas si ganas mil quinientos pesos semanales apartas ciento cincuenta y en un sobre pones ahí mi diezmo y pones tu nombre y lo entregas a la parroquia que te corresponde ir a misa ahora si quieres patrocinarlo a comunidad con un y adelante es bienvenido es para la radio televisión e internet pero el punto es como dice aquí da al altísimo como el te ha dado a ti con generosidad de acuerdo a tus medios porque el señor sabe pagar y te devolverá siete veces más o sea si tu le das diez pesos al señor el te va a regresar setenta es simple si tu le das un peso te regresa siete dice no trates de sobornarlo con regalos porque no los aceptará no te apoyes en sacrificios injustos o sea lo que sucedió con Caín y Abel acuérdense que uno de ellos ofreció sacrificios agradables a Yahvé y el otro no uno ofreció las primicias lo primero que Dios le daba pero el otro ofrecía lo que no servía las víctimas que estaban enfermas no tienes que ofrecer lo mejor pero ciertamente a nosotros los católicos no se nos ha educado de esa manera y a nosotros los católicos nos es difícil diezmar no sabemos diezmar pero si es necesario que vayamos aprendiendo ¿por qué razón? porque es una promesa del señor si tu le das un peso el te regresa siete no es precisamente para que tu negocies con él simplemente que Dios le gusta devolver cuando nosotros damos con generosidad con amor con entrega dice porque el señor es un juez que no toma en cuenta la condición de las personas él no se deja influenciar por la situación del que perjudica al pobre escucha más bien la oración del oprimido escucha más bien la oración del humilde del sencillo no desoye la súplica del huérfano ni de la viuda cuando cuenta sus penurias las lágrimas de la viuda no corren las lágrimas de la viuda no corren por sus mejillas y su clamor no va contra quien los hace correr el que sirve a Dios con todo su corazón es oído y su súplica llega hasta las nubes la oración del humilde traspasa las nubes y mientras ella no llegue a su destino no será consolado no cesa hasta que el altísimo lo haya mirado haya hecho justicia a los buenos y restablecido el derecho a los justos el señor no tardará no soportará más a los hombres despiadados hasta que el esquebrante la espalda castiga a los paganos extermine mal la multitud de los violentos y destruya el poder de los injustos cuando recompense a cada uno según sus obras y juzgue los actos de los hombres de acuerdo a sus intenciones cuando haga justicia a su pueblo colmándolo de alegría según su misericordia bienvenida a su misericordia en el tiempo de la angustia como las nubes de lluvia en tiempo de sequía que te parece hermano esta reflexión del libro de Siracides capítulo treinta el círculo versículos del doce al veintiséis pues es precisamente lo que estamos hablando de lo que es la esperanza fíjate hermano que tenemos que la esperanza perdón significa confiar en Dios y es precisamente tener presente que lo más importante es que Dios nos ayudará a llegar a la vida eterna muchas veces pues le damos otro sentido a la esperanza pero el primer sentido tiene que ser este que es que Dios nos ayude a llegar a la vida eterna si de que hay una salvación que hay una salvación y también por supuesto la segunda parte nosotros podemos y pedimos a Dios pues que nos vaya bien nuestro trabajo que nuestra cosecha sea buena que tengamos salud y que tengamos amor que nuestra familia esté bien que nos ayude en los problemas de esta vida pero todo esto tiene que ser todo esto tenemos que ponerlo en las manos de Dios si o sea totalmente confiar y de hecho pues por ahí algunos predicadores nos lo han dicho nos lo han enseñado que cuando oremos oremos confiados y que aquello ya se nos va a dar o sea con esa confianza o sea con la esperanza lo que estamos tocando esta noche el tópico de esta noche la esperanza la confianza en Dios de que aquello ya se nos ha sido dado ciertamente así debemos de actuar y así deben de actuar los hijos de Dios así es hermanos mira tenemos un saludo de una pareja que nos llama ellos son de de MCA de Matrimonios Católicos en Acción ellos son Arturo y Gaby así se así se nombran por ejemplo cuando están en el en ese grupo Matrimonios en Acción se llaman Arturo y Gaby no sé ya pierden el apellido los dos entonces Arturo y Gaby pues pertenecen a este a este grupo de Matrimonios Católicos en Acción y nos mandan saludos y nos dicen que nos van a ir a ver al al velorio hermano van a estar con nosotros nos van a acompañar en el evento que tenemos próximo 31 de agosto en la Catedral del Río en la obra que se llama el velorio o sea que ellos también van a ir al velorio van a ir al velorio y quien se murió hermano pues ese es el el gran dilema el gran dilema ahorita no sabes quien se murió no si necesitamos ir a ver y invitamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan que nos ven por internet pues que también vayan para que sepan quien se murió si a la Catedral del Río oye y es caro la entrada ver ahí el velorio pues bien barato hermano mira estamos ahora si que bajando los costos son los 50 pesos 50 esto es con el fin único fin de que vayan porque muchas veces ponemos el pretexto de que está caro y cuando en una familia hay cuatro tres o cuatro miembros pues si ya se hace más pesado por eso con unía tratamos de que las dos cosas recaudar fondos que es el primero de los objetivos y el segundo es que las familias asistan que llevar la posibilidad llevar una obra que es una obra que vale la pena y no es bajarla del nivel no simplemente es tratar de llevarla a los matrimonios a las familias que puedan con todos los miembros todos los hijos y la familia completa o sea que esté más accesible esté accesible al pueblo de la cabeza del hogar porque si es la esposa el esposo y dos o tres hijos pues prácticamente esos 100 pesos son 500 pesos pero en este caso solamente va a pagar 250 esos son 5 miembros como es mi caso mi esposa y mis tres hijas así es hermano ciertamente pues que buen buen detalle de comunidad coinonía de que ha puesto estos precios módicos o sea que ciertamente los protagonistas del velorio prácticamente no van a cobrar ese no pues no sé hermano esperemos que cobre más o menos bueno hermano pues casi se nos acaba el tiempo de lo que es el programa invitarlos nuevamente hermanos para que estén siempre aquí en la programación de coinonía radio estamos de 4 a 4 todos los días de 4 a la tarde a 4 a la mañana tarde a 4 a la mañana en el morning coffee la mañana y en la mañana a través de internet morning coffee entonces hermanos pues nos vamos bendiciones nos vemos mañana primeramente Dios en la misma hora y en la misma frecuencia Dios les bendiga hasta la próxima gracias por habernos acompañado cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza en oración en predicación te esperamos en el siguiente programa de alzando la voz aquí en coinonía radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio y la arquidiócesis